Continuamos con más en la TV de hoy, en este ejercicio hoy que arrancó de manera formal en el Estado de México las campañas locales para diputados y ayuntamientos. Rudolf Vera Nieto, candidata a la presidencia municipal de Zepan en Zaragoza por la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México. Al arrancar su campaña aseguró que busca la presidencia municipal para el periodo de 2022-2024 para continuar construyendo obra pública, garantizando suministro de agua potable a la población y con tener el crecimiento desmedido de las inmobiliarias que al consensado con los ciudadanos generan problemas de movilidad en la región. En su primer encuentro con representantes de los medios de comunicación añadió que los temas de educación, salud, empleo y conservación del medio ambiente son prioridad a continuar de alcanzar el triunfo pues el municipio aún arrastra rezagos de administraciones pasadas. Rechazó que exista un divorcio entre ella y la población atizapense pues durante su administración se protegió a la familia, a infantes en edad escolar y a jóvenes en momentos de la pandemia COVID-19 además de buscar mecanismos generadores de empleo así como estrategias que demostraron eficacia para garantizar la seguridad en Atizapán de Zaragoza. Yo creo que yo no creo que haya un divorcio entre los ciudadanos y su gobierno yo creo que al contrario, todos estos eventos nos sirvieron para acercarnos más a la ciudadanía y aclarar cada uno de los puntos respecto de los proyectos que han beneficiado a Atizapán sin adquirir verdad pública ni tener vacío que puedan ser engrados o que lesionen las finanzas públicas yo creo que ese juicio histórico es el más importante. Muchas gracias.